Tremendo pedradón le cayó a los dos técnicos anteriores, Belko Paunovic y Fernando Gago, por algunos resultados. De esto vamos a platicar en este video, como siempre, invitándote a que te quedes con nosotros aquí en Fútbol con Cerebro, como siempre con las últimas noticias del Guadalajara, últimas noticias de las Chivas que ya están pensando en su partido de este viernes. Chivas vuelve a salir este fin de semana, ahora se va a enfrentar nada menos que al conjunto de la Franja de Puebla, que este martes se comió una goleada por parte de los Diablos Rojos del Toluca. El panorama luce favorable para Chivas de cara a este encuentro. Gracias como siempre por suscribirte, por dejar tu like, por comentar y por compartir aquí en Fútbol con Cerebro. Agradecerte también a ti que te sumas al canal de WhatsApp. En la descripción del video está el enlace al canal de WhatsApp. Todos los días de la semana, todos los videos que aquí publicamos, ahí los compartimos. Invitarte a que te sumes también al podcast de Chema Garrido. Esta semana estrenamos el podcast capítulo número 22 con Joel, el tiburón Sánchez. Digo, es mi amigo, pero así era una patada en los huevos. Y el jugador yo creo que, en general, no nada más de Chivas, creo que recibe demasiado en relación a lo que regresa. Me convencieron y en la jornada cuatro ya estaba yo en selección. ¿Qué te dije, cagajo? Pinqui tiburón. El tiburón está frustrado y resentido. No, ni madres. Tienes buena imagen en todos lados. Eres la séptima opción. Si ahorita estuviera incendiado por tomar el reto. ¿Aún poniendo de por medio todo el prestigio? Sin sueldo estaba el convenio que tenía yo. A mí me gustaría que tuvieran un poquito más de influencia en todo. En todo es todo. Es tu casa. O sea, el que va llegando se tiene que adecuar. O sea, ahí sí es equipo de pueblo. Y para atenderlos somos el equipo más glamuroso. El Tuca para el camión. Y nos hizo que nos bajáramos todos, fíjate. El Tuca, ¿eh? A saludar a la gente. Ahora que Chivas anda buscando técnico para el Guadalajara, bueno, pues aparece aparece la opción que en su momento se habló con Joel, el tiburón Sánchez. Le dijeron que era la séptima opción en su momento para dirigir a Chivas. Imagínense. Qué falta de respeto para lo que representa el tiburón en su faceta como futbolista. Invitarte a que te sumes a este canal de Fútbol con Cerebro. Y también al podcast de Chema Garrido. Así que hablaremos, hablaremos sobre la pedrada que le llegó a los ex técnicos del rebaño. Digo, es de amigo, pero así era. Bueno, le llovió su pedrada a Pauno y a Gago. En virtud de que con el resultado que logró Chivas ante Necaxa se rompió una racha de año y medio sin poder ganar y con una remontada. Algo que ni Pauno ni Gago fueron capaces de hacer. Pauno lo logró en la etapa de semifinales, pero remontando un marcador global. El marcador global sí se pudo, pero en 90 minutos Chivas no podía lograr esto. Y el mensaje, la pedrada a la indirecta vino por parte del técnico interino. Arturo Ortega sí lo dijo. Que desde un inicio se planteó el equipo y la sensación es magnífica porque aparte pues la respuesta que da el equipo después de ir abajo, la que me deja muy tranquilo, me llena de satisfacción que hayan remontado. Si mal no recuerdo teníamos un año y medio este equipo de no remontar. Hoy se dio y bueno, muy contento. Año y medio había pasado sin que Chivas lograra conseguir una victoria bajo estas condiciones. Perdón. Tanto tiempo sin que Chivas fuera un equipo que supiera revertir una desventaja. Tanto tiempo sin que Chivas, además de esta situación, les recuerdo otra cosa, que cambiara de esquema. Chivas arrancó el encuentro de este martes con una línea de cinco jugadores. ¿Cuál fue el cambio en este encuentro? Para el segundo tiempo saca un defensa central y decide el técnico revertir las cosas. Va con tres, perdón, en punta. De jugar con cinco, tres, dos, cambió a la fórmula cuatro, tres, tres. Lo que le ha funcionado a Chivas o lo que había, más que le había funcionado, lo que habían utilizado los últimos técnicos, los estrategas anteriores. Y que en Chivas ahora se adaptan a nuevas ideas. Con el esquema de cinco defensores le ganaron a Pachuca. Volvió a apostar el técnico por lo mismo y se dio cuenta que no funcionó. Entonces había que moverle. Perdón, con base en esto, el técnico entendió que había que hacer modificaciones y las modificaciones le funcionaron. Al técnico Arturo Ortega le salió esa parte de estratega y supo resolver desde la banca enviando a un tipo como Keith Cowell para la parte complementaria y a el Padilla, que también seguramente debe traer una espina clavada por todo lo que ha vivido en los últimos meses. De estar borrado por el técnico anterior. En selección se aparece, si figura, hace las cosas bien, pero el técnico acá no lo tomaba en cuenta. Ahora lo toman en cuenta y de qué manera. Dos asistencias. Así que, por supuesto que hay mucho, mucho que destacar de la victoria contra Necaxa, pero como decimos al inicio del video, Chivas ya le dio por completo la vuelta. Ahora piensa en el compromiso de este viernes. Cancha del estadio Cuauhtémoc, Chivas visitando a la franja de Puebla. Chivas ya amarró su boleto a la reclasificación al play-in. Ahora busca su boleto a la siguiente etapa entre los primeros seis. Hoy no sé qué tan benéfico sea, pensando que los que clasifiquen de forma directa van a perder demasiado tiempo entre su último partido de liga y su primera aparición en los cuartos de final. Ese ya será tema de otro video. Gracias, como siempre, por quedarse con nosotros hasta el final de Fútbol con Cerebro, con las últimas noticias de las Chivas. Noticias Chivas hoy, noticias Chivas al momento, últimas noticias de las Chivas aquí en Fútbol con Cerebro. Gracias por suscribirte, por tu like, por comentar y por compartir. Y también gracias a los que se suman al canal de WhatsApp, en la descripción del video está el enlace. Fuerte abrazo para todos, nos vemos en el próximo video. Saludos.